A los pares, pares. ¿Por qué? Porque habéis dejado solo a Girón. Teníais que haber hecho una sillita de la reina, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a incluir otra palabra, que va a ser la palabra aro. Y entonces, Cobo, hazme un favor. Pon un aro, no, pon cuatro aros, cuatro aros en cada pivote de aquella... En ese pivote cuatro aros, en ese cuatro. Los puedes echar todas las veces, perfecto. Y en el otro, otros cuatro. En el del otro lado. Bien, cuatro aros. ¿Cuántos quedan, Cobo? Cuatro. Bueno, pues dos y dos a cada lado. Este es muy sencillo, porque ya lo hicimos el otro día. Si digo aro, lo que tenéis que hacer es formar una cadena, que no se suelte la cadena, y pasar aquellos aros desde allí hasta aquí. ¿De acuerdo? Si está un poco lejos, acercáis el pivote o lo que sea, pero básicamente eso. ¿De acuerdo? Son 15 puntos lo que jugáis, lo que significa que si lo hacen bien los impares, podrían sobrepasar a los pares ahora mismo. Con las mismas reglas, no se pueden juntar dos, etc. Entonces, decimos... ¿Qué he dicho que había que decir? Aro, ¿no? ¡Aro! Todos, 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 venga, uno a uno, todos los aros. Todos los aros, venga, vamos. Sí, venga. No pasa nada, no pasa nada. Venga, ahí. Venga, si se juntan dos, perdéis. Venga, rápido, vamos a ver qué equipo gana. Venga, vamos. Vamos. ¡Venga, vamos, rápido! ¡Rápido! Te lo puedes acercar, no pasa nada. ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Uy! Yo tendría cuidado, yo tendría cuidado, ¿eh? ¡Habéis soltado! ¡Venga, rápido! ¡Quince puntos! ¡Quince puntos! ¡Quince puntos para el equipo! ¡Quince puntos! seguís cada uno, seguí en vuestro sitio seguí en vuestro sitio seguí en vuestro sitio bien ahora ya que parece que al equipo en vuestro sitio Bien, ahora vamos a incluir otro juego grupal al que le vamos a llamar Tren. Tren. ¿Qué significa tren? Que os tenéis que poner todo junto en el centro, formar un trenecito. ¿Vale? Y sin soltarse, tenéis que salir por aquí o por allí, da igual, y volver al mismo sitio dando una vuelta por vuestro lado. ¿Vale? Si os soltáis, perdéis. ¿Eh? Es por fuera, a vuestro medio campo por fuera. O sea, salís por los pivotes, no tiráis los pivotes, no los desplazáis los pivotes, vais por fuera todos juntos haciendo un trenecito. Es fácil, ¿eh? ¿Lo entendéis? Todos juntos agarrados con las dos manos. ¡Tren! ¡Vamos! 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 ¡Volver cada uno a vuestro sitio! ¡Soy penoso! ¡Por fuera de los conos! ¡Por fuera de los conos! ¡Eh, mirad! ¡No entiendo qué parte de por fuera de los conos no habéis entendido! El que iba primero era por fuera de los conos. ¡Venga, sentado! ¡Rana! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Aquí hay una oportunidad, si fuéramos a acabar el marcador, hay una oportunidad de que pueda ganar este equipo. Si no, haciendo la contabilización, ganarían los impares. Así es que yo me esmeraría haciendo el tren. ¡Vamos allá! Un momento, mirar volver a donde estabais cada uno a vuestros sitios. Volver cada uno a vuestro sitio Por favor, rápido, sentaros Que queda poco tiempo Volver a vuestro sitio Y ahora Por cada Por cada Por cada punto que hay en función del sitio Por ejemplo, en los impares Tienen dos Uno, son tres Cinco Siete Once Quince Tres Sería dieciocho Veintiuno Veintiuno más para los impares Y para los pares Dos Cinco No, dos, cinco Dos Dos, cinco Siete Nueve Lo que significa Que gana Impare Vale, antes de que os vayáis Solamente